Me cuesta mucho definir el intérprete, porque precisamente quiero no definirlo. Está claro que es un show, que es una gran exposición de mí mismo, pero también una necesidad de empatía con el público y de transmitir una idea muy clara, que para mí tiene que ver con la libertad, con ser uno mismo, con vivir cada segundo hasta el último momento, como si fuera el último. Para mí es algo así como una especie de acto psicomágico, en el que yo necesitaba explicarme y encontrarme conmigo mismo de pequeño y saber por qué me dedicaba a esto. Y me he dado cuenta de que todo estaba en mis recuerdos, en mi madre, en mi padre, en mi infancia, en la música sobre todo. La música para mí ha sido imprescindible en mi vida. Y bueno, para mí es un gran canto a la libertad, con tres músicos alucinantes, Tau Gutiérrez, Guillermo González y Enrico Bárbaro, que me acompañan, y un sueño hecho realidad, ¿no? Para mí una especie de mensaje de que los sueños se pueden hacer realidad. Y yo creo mucho en que todo es posible con determinación, trabajo y amor. Por supuesto que no todo el mundo tiene las mismas circunstancias en la vida, ya hay situaciones terribles en las vidas de las personas, ¿no? Pero creo que quien nos ponemos más trabas somos nosotros mismos para conseguir las cosas. No hay más que gritar lo que quieres y hacerlo, y trabajar duro y lo consigues. Y yo de pequeño lo tenía muy claro desde muy pequeño, ¿no? Es más, lo necesitaba para respirar. Era lo único que me hacía feliz. Y me gusta pensar que ahora, gracias a eso, puedo hacer feliz a los demás. En Valencia he actuado varias veces. Actuve con Barroco, la obra que dirigió Tomás Pandur, con Blanca Portillo, con El sueño de la noche de verano, sí, con otras funciones, sí he estado en Valencia, sí. Tenemos la suerte de formar parte de un trabajo que la ilusión es lo que te mueve. Bueno, ahora tengo suerte, tengo trabajo, he pasado momentos de sequía, que tenía que hacer trabajos y igual no me ilusionaban tanto, pero te puedo asegurar que siempre encontraba la fórmula para empatizar y emocionarme mucho. Pero ahora, ilusionarme y el pensar sobre todo que sirve para algo, y que vas a transmitir algo a la gente que les sacuda por dentro, eso es mi razón principal, que yo creo fundamentalmente que los artistas tenemos una responsabilidad con la sociedad. La cultura no es que te haga más listo, es que te hace más empático. Y si no tienes empatía y no conoces la vida de los demás, o no entiendes, quiero decir, la vida de los demás, pues seguramente nos convertiremos en un país de borregos y de mediocres y con una gran falta de empatía. Para mí es el principal motor por lo que uno quiere ser artista o quiere ser actor. Y luego, por supuesto, el amor a su trabajo y la ilusión y los niveles a donde podemos llegar a volar con lo que hacemos. Si tienes eso y el amor por tu trabajo y la necesidad de cambiar vidas, porque creo que el teatro cambia vidas, tienes que tirar hacia adelante y trabajar mucho. Yo me enamoro perdidamente de cada personaje que... Iba a decir que me toca, pero que la vida elige para mí, me enamoro perdidamente. Pepón Nieto, que es muy amigo mío, me pidió participar de alguna manera. Incluso se pensó al principio en poder formar parte del elenco, pero yo estaba inmerso en toda la gira del intérprete y con la película de Julio Medem y con la de la novia. Bueno, un momento de bastante trabajo y no pude involucrarme más, pero me hacía mucha ilusión hacer la música con Tao Gutiérrez y poder formar parte de toda esa historia porque me parecía un gran bodevil, esta gran comedia que a mí, todo lo que me contó Pepón me encantaba y todas las reuniones que tuvimos fueron maravillosas. Y luego el elenco es alucinante. Y bueno, lo he vivido, además con una gran sorpresa, después de formar parte de la parte de atrás y de crear la música cuando fui a Mérida y vi todo ese teatro lleno, a carcajada limpia y viendo el éxito que está teniendo. Así que muy feliz por el eunuco. Bueno, yo todavía tengo mucha vida con el intérprete. Tengo, si no queréis verme muerto en cualquier esquina, estoy pensando más en descansar. Para el año que viene hay un proyecto maravilloso del que todavía no puedo hablar, que es Factoría Madre Constrictor, nuestra empresa. Estamos, junto con otra gran artista, que tampoco puedo desvelar su nombre, estamos creando, ¿no? Pero se va para el año que viene. Todavía tengo una gira muy larga con el intérprete. ¿Qué tal, Valencia? Voy a estar tres días en el Teatro Olimpia con el intérprete. Espero veros, espero daros un poquito de amor y que os celebréis a vosotros mismos viniendo a verlo. Chao. Gracias.